Música Estamos viviendo momentos muy delicados en este mundo. Hay una pandemia que nadie sabe de dónde viene. Mi pensamiento es que eso está organizado por poderes fácticos y aquí estamos sufriéndola. Música Había pensado marcharme, pero lo pensé mejor y me quedé. Después llegó una pandemia falsa y a todos nos asustó y no lo pensé. Música En casa estaré más seguro, es lo primero que pensé. Música Pasé a 30 minutos del cierre. En la frontera preparada la policía. Música Es una ciudad tranquila. Me sentí protegido en mi vida, pero sentí haberos dejado a todos. Música 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 Música